Ya bajó un poco la guardia, el machismo mexicano definitivamente ha disminuido, sobre todo en las grandes ciudades, quizá en las provincias es más difícil como en cualquier país, las provincias tardan más en adaptarse, todavía hay pesos religiosos fuertes, México es un país fuertemente católico, me supongo como Panamá lo es, entonces eso todavía presenta retos, pero también la propia iglesia se ha modernizado de alguna manera. Entonces creo que estamos viviendo una época muy positiva en ese aspecto, así es que no he sufrido afortunadamente. Sales a la calle y no tienes ningún problema. Ningún problema. Ahora, debo mencionar que yo vivo en Miami, y antes de eso vivía en Los Ángeles, o sea que ahí eres Juana la loca, ahí no te dicen impío, y si te dicen impío lo demandas y te ganas muy buena plata. ¿Has tenido ese procán sin llegar hasta allá a la ley? No, a mí me han dicho muchas cosas en redes sociales, todos los días recibo miles de comentarios, comentarios hermosos, súper sexy y otros súper pasados, de fuertes, de sexuales, pero... ¿Te han ofrecido alguna propuesta así bien calientita por redes? No sé, quiero una noche contigo, una hora que me hagas esto. Si te puedo decir miles, eso me quedaría corta, muchísimas. ¿Algún porcentaje que te hayan dicho el precio por ahí? Sí, me han ofrecido un viaje a Dubái con 30 mil dólares de pago por ir, obviamente no lo acepté, afortunadamente no tengo la necesidad, sino quién sabe, pero sí, me han hecho muchas ofertas, desde todas, desde 100 dólares hasta 30 mil ha sido la más alta y loca. Las redes sociales no me las tomo muy en serio, no es que no piensen que hay un valor en ellas, creo que hay un gran valor, no me las tomo en serio lo que me dicen. Entonces también ha habido tipos que me dicen, ah, you're not sexy, dude. Y yo, ok, si no soy sexy para ti, no pasa nada. Ok. Yo me siento sexy para mí, que creo que es la persona con la que debo estar cómoda conmigo misma. Así es de que no, no ha sido un problema, obviamente lo cuidé mucho con mi familia, todos mis amigos, mi madre, mis hermanos, mis hijos, mi esposa. Ok, tienes esposa. Sí, y muy linda, muy guapa, definitivamente mucho más linda que yo. Y los domingos o los fines de semana nos vamos a bailar juntas y somos mejores amigas. Sales así sin ningún problema, ¿sí? Sin ningún problema, claro. Con mucho gusto te comparto fotos. ¿Cómo es el compartir con tus hijos? Porque sabemos que a veces el bullying en la escuela y este tipo de temas, porque digan, no, tienes dos mamás con ese tema, ¿cómo abordas eso? Mira, afortunadamente yo no les impacté con esto, sino hasta que mi hijo cumplió 18 años, ya no estaba en el colegio. Mis dos hijos afortunadamente abandonaron la escuela. Este, y digo afortunadamente porque tienen carreras muy exitosas, ambos. Ellos son unos chicos súper seguros de sí mismos. Mi hija es una persona bien importante en el mundo de la voz. Es la voz que habla detrás del aire. ¿Cómo se llama ella? Se llama Valeria Rodríguez. En Instagram está como Valeria Rodríguez, en vez de Víctor O, Valeria Rodríguez Voice Over. Ella es la voz de la presentación de Apple, por ejemplo, de los comerciales de Mac, de las computadoras. Imagino que te sientas muy orgulloso de todo esto. Increíblemente, ¿qué te puedo decir? Es hacer las campañas de Coca-Cola. Es una voz de una persona que es famosa en un juego que se llama Genshin Impact. En fin, es una chica muy famosa. Le va súper bien en la vida. Y no tiene ningún problema. Vamos a salir juntas. Hemos jugado Dungeons & Dragons juntas. Yo como Alexa. Ella con todos sus amigos. Cero Kuli. Es una generación hermosa. Mi hijo, que es un gran director de fotografía. Piloto de autos. Rapero. Es un tipo súper seguro. Hay veces que, como Joaquín, me manda un mensaje a las 2 de la mañana. Está en un club en Miami. Me dice, pa, ¿me puedes mandar una foto de Alexa? Que se la quiero enseñar a una niña que me ligue. Entonces, como te puedes imaginar, no hay ningún problema con Claudia. Nosotros salimos de party. Yo tengo una doble personalidad. Esto es importante para que lo sepas. Pienso muy diferente como Joaquín que como Alexa. Hay veces que no me acuerdo de muchas de las cosas que pasaron. Desde Alexa y viceversa. Ahora yo no tengo como que mucho registro de Joaquín. Pero tenemos este juego con Claudia en el que yo le doy consejos de hombres y le digo, Mira, ese chico está súper guapo. Le diría, se cerra el ojito. Si estamos bailando. Como juego. Así es de que después Joaquín le dice a Claudia, no escuches a la loca de Alexa. ¿Siempre te vistes así exactamente? ¿O cuando cambias a Joaquín te viste con ropa de hombre? Me he visto con ropa de hombre. La verdad, tengo unas 2 personas. Ni me reconocerías para acabar tu ropa. ¿Usa el cabello tuyo o el peluca? No, es peluca que tengo de 2 colores. Ah, no. Yo como Joaquín me rasuro toda la cabeza. Ah, ok. Pero tienes rebelde entonces. Sí, estoy con la barba crecida. Ah, ok. Y soy otra persona completamente diferente. Y es una cuestión de energías. Hay días que me levanto y digo, siento la feminidad. Y me expreso y salgo y hago mi vida como Alexa. Y de repente como me voy yo a otra dimensión y aparece Joaquín y tiene toda su vida normal con Claudia, con sus hijos, con todas las gentes que lo rodean. Así es de que por eso me considero el género fluido, porque fluyo entre un género y otro. Ok. ¿Cuánto decidiste que querías hacer este cambio y querías ser diferente? Demostrar que estabas siendo Joaquín y también Alexa. Mira, yo creo que hubo un momento en el que ya lo hice muy público. Digamos que el momento en el que ya le dije a todo el mundo. Que lo he venido haciendo desde que tengo 20 años. Pero un momento en el que ya yo me abrí es cuando mi hijo cumplió de 18 años. ¿Y ahorita tiene? ¿Qué edad? Mi hijo tiene 25 ahora. ¿Tú tienes? Yo tengo 52. Ok, serían casi 32 años. Sí, o sea. Entonces, ¿qué pasa? Que me esperé a que mis hijos estuvieran maduros, a que hubieran unos cimientos fuertes para entender quién era yo y que no había una amenaza en ello. Y ahí entonces me abrí y ahí sí empecé a salir. Mi hijo lo tomó muy bien. Me dijo, me encanta que tengas layers, capas, ¿no? ¿Tu pareja? A ella le costó más trabajo porque era muy difícil ver así, pero es una mujer excepcionalmente abierta, generosísima, es un angelito. Yo digo que hay que clonarla, sacarle la sangre y invitarla. ¿Ustedes están casados? ¿Perdón? ¿Han casado? Sí, llevamos, vamos a cumplir 29 años y casamos, 30 juntos. Entonces, matrimonio súper estable, ella es muy generosa, muy abierta. Me lo ha hecho muy fácil. Ok. Quizá para ella ha sido difícil. Una pregunta indiscreta aquí, ¿cómo es? ¿Sientes que este cambio ha sido mejor para ti en la cama? ¿Sabes qué? Que no lo mezclamos. Y no, y te agradezco la pregunta. Yo no me siento atraída a las mujeres como Alexa. Te digo que tengo esa doble personalidad. Para mí, yo veo un tipo guapo y digo, wow, papacito, no me gustan las mujeres. Entonces, nunca, que hoy yo somos mejores amigas, nunca nos mezclamos. En la cama, nunca lo hemos hecho. ¿Cómo Joaquín, sí? Todo el tiempo. Ok, 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 ok. Haces ese cambio y ya no hay problema. Sí, y no, o sea, todo súper bien porque lo mantenemos, mantenemos una separación bastante sana. Ok. De las dos. Ok. Que hacen estos cambios, también tienen a, no sé, se quieren operar, se quieren poner senos, se quieren cortar ahí abajo, tú sabes. Pero en tu caso, en tu caso no te interesa nada de eso. No, 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 que todo se me quede sin lugar. Mira, como te puedes dar cuenta, yo ni siquiera uso implantes, ni siquiera uso algo para que se me vean pechos. No tengo como que ese tema. Yo ni siquiera le digo a la mujer, busco que la gente me reconozca como mujer. Me dicen, ¿qué eres? Digo, un unicornio, como que algo que no existe. Este, me gusta, lo que yo expreso es una energía femenina más que para mí decir, ah, quiero ser mujer. Es más bien, quiero expresar este lado femenino que tengo desde chiquita. Desde los cuatro años, mi mamá se dedicaba a la moda y entonces yo veía las modelos. Y yo, en vez de decir, quiero ser vaquero, o astronauta, o piloto, o presidente, yo decía, quiero ser modelo mujer. Quiero hacer pasarelas, y quiero ponerme tacones y medias, ven a los 70s. O sea, todas estas de las minifaldas, las medias, los tacones. Así es que crecí con eso. Y con una energía femenina fuertísima, soy géminis, aparte que esa doble personalidad es natural en mí. Así es que así, y entonces, lo que hice es, en vez de pelearme con esta dualidad, la abracé y decidí, y plan, piloto. Exacto. Las productoras han estado modificando personajes ya icónicos. O sea, ya sea, Vilma, casualmente, que ahorita está bastante en el ojo del huracán Vilma de Chaggy. Sí, sí, sí. Otros personajes como la sirenita de color moreno. Sí. Y así, ¿qué tú sientes de esas inclusiones de querer cambiar personajes ya establecidos, o es mejor crear personajes nuevos con esas temáticas? Yo creo que las dos cosas están bien. Yo creo que hay mucha gente que se sintió en algún momento que no estaba representada. Y quizás nadie lo hizo con un propósito racista o clasista. Simplemente era como que lo que fue en su momento. Y el que ahora representen a la sirenita morena, o a lo mejor que hay un personaje transgénero. Bueno, el beso en voz de la idea que desató muchas... Exactamente. Yo creo que todas esas cosas incluyen a mucha gente que se pudo haber sentido no incluida o muy aislada. Imagínate, la gente gay por muchos años estaban escondidos, estaban llenos de temor, de culpa, de dudas. Y entonces ver que vos le da un beso a alguien es como que ¡guau! O sea, hay alguien más como yo, hay alguien que siente como yo, hay alguien que piensa como yo. Yo creo que ahí está la belleza. La belleza es sentir que somos parte. Y me parece que se vale el uso. Pero también está bueno inventarnos personales porque los seres humanos somos tan creativos que no pueden ser tampoco solo esos los personales. Ya que este tema es tan importante, yo estoy aprovechando para preguntarte un poco de todo. Ya exactamente ya lo que ven. ¿Qué piensas del matrimonio igualitario? Este tema es bastante polémico en diferentes países, no solamente acá en Panamá, acá en Panamá. Tocas ese tema y se forma, imagino que en México también es. Sí, bueno, mira, el problema que tenemos es un problema de inseguridad. Eso es todo. El hombre se siente muy inseguro cuando hablamos del matrimonio igualitario, precisamente por ese tema de control, por ese tema de manipulación, por ese tema. El hombre se toma muchas licencias que la mujer no tiene ni de broma, y sobre todo la mujer hispana, olvidarlo. Pero en general en el mundo es muy rara una sociedad en donde la mujer puede tener su travesura. El hombre sí, el hombre puede salirse de copas con los amigos, ir a un street club. Puede ser mujeriego, puede tener varias mujeres. Puede ser mujeriego, puede tener dos, tres, cuatro, cinco, por la mujer, ni en broma, ¿no? Entonces yo creo que el tema del matrimonio igualitario es un tema de inseguridad del hombre. Por la mujer está clara, la mujer es un ser bastante generoso en general, y que con un potencial increíble, con una sexualidad y con una sensualidad impresionantes, las mujeres son multiorgásticas, ¿no? Los hombres al segundo round ya no pueden más, ¿no? Entonces creo que el tema del matrimonio igualitario es bien importante, pero es un tema de evolución. Yo creo que en la medida que vayamos evolucionando, iremos llegando a una sociedad en donde se alcance ese estatus perfecto, en el que somos iguales, en el que los dos podemos disfrutar de la vida, en los que los dos podemos expandirnos, explorar. Porque finalmente es lo que nos hace felices. Recuerdo cuando eras chiquito que no tenías pasado, todo era nuevo, todo era descubrimiento, todo era una aventura, y así es como hay que vivir. Esa que te podremos ver, ya que los fetiches son muy arraigados a ti, no sé, en algún papel en las próximas dos películas, que tú parezcas en alguna escena, no sé, ya que no sea amarrada o algo, quién sabe. Me encantaría, yo lo hice en esta película y corté la escena. Pero me encantaría, lo he pensado, la corté porque sentía que podía dar más, y que quise estar como con una madurez, yo soy directora y escritora, y quería tener más madurez como en esa parte de actriz, como para hacer de escena que realmente valga la pena, que realmente valga la pena el hacerlo. Así es de que sí, en el futuro ahí me verán.